Y le daba descanso, la pelota va buscando el equipo de los toros, cabezazo que venía Aarón Navarro que sale jugando, la pelota va hacia adelante buscando a Marvin Ceballos Construían una pared de albañil, el pecho a las balas, ahí venían buscando Mira la pelota en el cabezazo, está dentro del área, olor a peligro, atención En la pelota, manos de Barraza que va a abrir por izquierda, y esta es buena, atención muchachos La va buscando por ese costado, Barraza le pegaba, abanicó la brisa Dentro del área la van a buscar nuevamente, Barraza que mandaba para Pedro Federico Viene corriendo César Calderón, la pelota está por el costado de la derecha, la tiene Checharchila Va a sacar el bailoteo, perfilado, llega ahí Aarón Navarro, se va metiendo hasta la cocina ¡Diagonal de la muerte! ¡Gol! ¡Di Malacateco! Cuando el cronómetro marcó el minuto 25 de partido Se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz Que anunció la llegada de su majestad el gol en los pies de Pedro Federico Báez De la derecha, vértice, sector de la derecha, fuerza aérea, taurina, levantan el centro, balón al segundo palo Marvin Amarini Villatoro lo extrañaba muchísimo su equipo, señor La pelota del Migmig hasta la cocina, diagonal de la muerte nuevamente, querían darle una cucharadita Del fútbol guatemalteco, levanta el servicio, balón al segundo palo Siendo por las bandas también para estos jugadores, está César Archila, se viene Huastatue Le robaron la pelota, la tiene el Migmig, le va a pegar, disparo Jorge Vargas se metía hasta la cocina, aprovechó ese error defensivo Pero había portero en el fondo, Henry Hernández Ahí viene Maximiliano Lombardi, va a levantar el servicio que viene de derecha la pelota al área Malacateco está Pedro Federico Báez, pónganme la toma, la pelota para Barraza La va a buscar Barraza el segundo, Adrián de Lemus queda en el área, despeje, cabezazo Llegó el Mexican Boy, llegó ahí Barraza, pero Adrián de Lemus le dijo Pura vida maya, que hay portero, ataca nuevamente en los toros Jugada Pop que abre para donde viene Chech Archila, Calderón le dibuja el espacio Muy bien, se va metiendo hasta la cocina, diagonal Nuevamente buscaba la misma, cabezazo Por César Archila, Archila que toca para Báez, Báez que va a dejar para Barraza Barraza va a abrir por izquierda, sí señor, entre líneas, todos se durmieron La va buscando el Chepío Sánchez, va a levantar el servicio, segundo palo Para cerrar la pinza, fírmela ¡Gol! ¡Di Malacateco! ¡Gol! ¡Di Jair Barraza! Llegó al fútbol guatemalteco, se bajó del avión Lo llevaron en carro al Santa Lucía Y ya marcó el Uruguay 33 años de edad, la va buscando Calderón Se va metiendo otra vez por el centro La pelota está ahí, de Pedro Federico Báez Pareja de centrales Entonces, al final, se la cuento después de esta señor Va buscando Guasatoya dentro del área El mig mig, la pelota, el segundo palo Era oportuno ahí para Marvin Ceballos Por cierto, el mismo tema que estamos tratando Es el uso del calzado correcto Para este tipo de superficies Pelota que va dentro del área La buscaba ahí Le da la vuelta al mundo Maxi que llega a hacer la presión Dejaron para Archila La tiene el Naguara Loco Ahí va dejando Está dentro del área Raulito Calderón Va a buscar el disparo Le topa en la mano Dice el árbitro Es un tiro libre Omar Domínguez para Fox Dejaron para Anderson Ortiz La tiene Anderson Solo está Lombardi Lombardi se va metiendo por la izquierda Y fuera de lugar Liliano Lombardi Está detrás del balón Fuerza aérea Del pecho amarillo Levantan el servicio Cabezazo Le va a pegar de derecha Está solo contra el mundo Dejó para Freddy López Cayó dentro del área Limpió la zona Disparo Transita metros Lo botaron Dice el árbitro Que no pasa nada La va buscando Anderson Ortiz Se está metiendo hasta la cocina Ahí está dentro del área La chique Atentos muchachos Levantan el servicio Barón al segundo palo Cabezazo defensivo Maxi Lombardi Llega ahí con la pierna Bueno es una buena opción La que nos da Jenner Barrio La pelota que va en el cabezazo Un subcampeonato Cuando dice el árbitro Walter López Llegó el momento De guardarla Importantísima En el caso Del equipo De los toros De Malacateco Que se trepan Terceros En la tabla De posiciones Sumando 21 puntos Gran campaña Por parte del equipo De Ronald Avala Gómez Que Hasta el momento